Bueno, vamos a cambiar un poquitito de tema y queremos conversar con ustedes lo siguiente, porque durante la pandemia quienes han sufrido más en estar en la casa sin poder salir definitivamente han sido nuestros niños. Ahora que la situación en Guayaquil está más controlada y pensando en que los pequeños tengan un lugar donde divertirse sanamente con sus familias, el municipio de la ciudad inauguró un nuevo parque acuático en la ciudadela Marta de Roldós. Así es, Marcelito, son buenas noticias. Ahí se controlará el aforo, que es muy importante, para que todos puedan tener su espacio y divertirse en el agua sin aglomeraciones. Así que a continuación conoceremos este nuevo atractivo con el que cuenta el norte de Guayaquil. Veamos. Vamos a ver, nos pegamos un chapuzón. Ajá, así es. En un área de 800 metros cuadrados de la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil, es donde se encuentra el nuevo parque acuático con el que desde ahora cuenta la ciudad. Un espacio gratuito para que niños y familias del sector puedan divertirse sanamente. Tiene una capacidad para 100 niños, como ven, tienen hongos, tienen barril. Esto va a estar abierto durante todos los días, como es de costumbre. El costo del proyecto es 571 mil dólares en un plazo de seis meses. Esto es algo que va a engrandecer a este sector. El parque cuenta con mini toboganes, varios juegos infantiles y todas las comodidades e implementos de seguridad para que las familias puedan disfrutar sin ningún problema. Tiene una capacidad para 100 personas, misma que será controlada por personal municipal para evitar las aglomeraciones ya que estamos en pandemia. En el acto de inauguración, la alcaldesa Cintia Viteri dio a conocer otros proyectos, como este, que se inaugurarán en los próximos meses. Es una obra completa de recreación y se suman a los parques que estamos haciendo de agua en toda la ciudad. En Los Vergeles también estamos por concluir el parque de agua. En el Batallón del Suburbio tendremos la primera piscina de olas que tendrá la ciudad y probablemente la primera pública que tendrá el país entero. En Bastión Popular estamos también terminando otro parque acuático. Con todo esto vamos a tener 15 lugares de recreación de este tipo y mucho más grande. Les hago un cálculo. Aquí pueden entrar 100 niños y en el del Batallón del Suburbio, que es con ola, y que ustedes pueden ir también, ese tiene una capacidad para 800 personas. Dijo además que lo más importante es que con su construcción, más allá de embellecer la ciudad, se generaron plazas de empleo para hombres y mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia. En la inauguración, los pequeños de la Marta de Roldós y de Mapasingue fueron los primeros en estrenar este nuevo parque acuático con el que cuenta la ciudad.